Es un producto más que completa nuestra línea y bueno, es un producto que nosotros al comienzo apostamos a una volcadora resistente, fuerte, para uso intenso vamos a decir entonces es una volcadora de chapa muy gruesa para que realmente la puedan usar con algún material liviano como estiércol pero también la puedan usar con piedra, con tosca, sin castigarla, sin abollarla entonces hoy en día que hay muchas empresas contratistas por ahí que se dedican al tema de mantenimiento o gente que le da uso intenso dentro de su establecimiento bueno, esta es una volcadora muy adecuada con los laterales curvos, con el piso que eso facilita la descarga, facilita la limpieza tienen apertura automática hemos cuidado mucho los detalles la apertura automática tiene un sistema con resorte que permite que si se trancara una piedra o algo mientras está cerrando la puerta, no rompe nada y bueno, tienen rodado de alta flotación ninguna de nuestras volcadoras tiene balancín esto es un tema importante porque a veces las volcadoras es común que anden en un lugar barroso y que con un balancín se termina rompiendo el balancín al intentar doblar con un balancín siempre castiga mucho y entonces nuestros equipos tienen rodado de alta flotación que además de no enterrarse evitan los problemas de un balancín no Gracias por ver el video.